hola hola mi gente de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les muestro cómo colocar la malla a tu árbol de navidad ya que tienes tu árbol con las ramas abiertas y las luces colocadas vamos a proceder a colocar la malla lo primero que vas a hacer es a tomar las dos esquinas de tu malla navideña y vas a formar un fruncido tomarás esa punta y la vas a sujetar con una rama de atrás de tu árbol de navidad luego que esté bien sujetada vas a acomodar bien tu malla vas a tomar los dos extremos y vas a volver a fruncir formando así un medio círculo y así continuarás con el mismo procedimiento tomará dos esquinas formas un fruncido sujeta con una rama de tu árbol de navidad formando así un medio círculo este procedimiento lo puedes hacer vertical u horizontal dependiendo de cómo te guste que te guste Cuéntame en los comentarios si vas a decorar con maya tu árbol de navidad. Te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales como DominicantDIY. Aprovecho para pedirte que te suscribas al canal, me regales un me gusta, me dejes un hermoso comentario y que compartas este video con tu familia, tus amistades y en todas tus redes sociales. Espero este video sea de tu agrado y de gran ayuda. Me encantaría saber de donde me ves y que otro tipo de videos te gustaría ver en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!